Hola, soy el fan animador de corte, tengo el loquillo el cantante y el tecladista Mauricio Guerra, el loquillo que quiere más de dos, saluditos muy grandes. Bueno, queremos mandar un saludo muy especial a Ponele Música de Radio de España, para Gatti, para DJ DJ, aparte de todos los chicos de corte. Ya saben, si querés escuchar la música de corte, Ponele Música. Ponele Música